Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar estas imágenes que son de la portada de un libro infantil que es ni más ni menos de la nueva película Transformers Rise of the Bits y bueno, pero sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente la portada de este libro bueno, acá podemos ver precisamente el logo de la película podemos ver que dice Mission at the Museum y podemos ver aquí un enfrentamiento entre Optimus Prime y Scourge precisamente bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver precisamente el modo robot precisamente de Scourge que será el líder de los Terrorcons en esta nueva película Transformers y bueno, bueno, y acá podemos ver este es otro libro este se llama The Search is on y acá podemos ver a Optimus corriendo y también corriendo en modo bestia, en modo animal a Primal, o sea Optimus Primal y bueno bueno, y acá podemos ver otra versión de la portada con Optimus y Scourge enfrentándose y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver